Este hombre se llama... ¿se llama cómo es? Carlos, no sé el apellido. Discutimos por el portón más de un mes que me lo... Más de un mes que me lo está haciendo. Me pone excusa que mañana, que la humedad, que esto, que el otro. ¿Qué es lo que te está haciendo? ¿Qué es lo que te está haciendo? El portón. El portón de madera. Pero no es el portón liso, es como las rejas, pero en palos, sí. ¿Pero por qué esa sangre? ¿Te golpeaste y te caí? No, él me empujó y le dije que me devuelva el portón más de un mes que me lo está haciendo. Devuelveme el portón, Carlos. Yo soy carpintero, estoy haciendo un trabajo. Entonces, bueno, y hace una semana yo me tardé porque le agarró... Debe reclamar que termine ese trabajo. Claro, y bueno, y resulta que por una razón de salud familiar mío, me demoré. Y vi que me hace escrache. Se cayó dentro de mi casa y... ¿Conocés a esta mujer? Sí, la conozco, sí, la conozco. Es una buena amiga y somos de la iglesia. Ah, y te viene a reclamar un portón. Sí, y bueno, y se cayó y se lastimó. La verdad es que... ¿No la empujaste vos? No, ¿cómo la lastimó? Se cayó ahí dentro de mi casa. Ajá. Así que, bueno... ¿Sola se cayó? Se cayó, se cayó. Así que, y es una cosa increíble. Encima molestó toda la cuadra, todo así que, toda la cara. Así que... Porque está muy golpeada. Sí, sí, muy golpeada. Hay una parte que se cayó en una piedra de mi casa, del fondo, y se lastimó. Y por eso le llamé en la ambulancia yo. Así que... Pero la verdad que, bueno, me viví... Y encima estuve llamando, pidiendo socorro a todos los vecinos, a todas esas cosas. Y bueno, yo llamé en la vecina, entonces por eso yo me quedo para ver si precisa alguna cosa, un medicamento.